La Vida La Vida Y acabando con todo mi mundo De cantina, cantina De botella, de botella De las noches, de las agotías Para seguir tomando el piñal carón De la Vida Y acabando con todo mi mundo De la Vida Y la razón, sin que casi ni la vergüenza, de ganar de un día al ángel. Mi cariño, mi querida de ella, caminé por este maldito licor. Y la cantina, me boté en batería, contendiendo mi vida, y acabando con todo mi mundo. Cantina en cantina, de botella en botella, las noches las hago días, para seguir tomando al fin y al cabo. Mi querida de ella. De cantina en cantina, así se le va a respirar. ¡Del Norte!